Música Estamos con el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, Francisco Fernández Mañanes, en primer lugar. Muchas gracias por conceder esta entrevista a Cantabria Televisión. Gracias a vosotros. Me gustaría preguntarle cuáles son los planes de su consejería más próximos en el ámbito educativo para nuestra región. Bueno, pues empezamos un curso con algunos datos realmente impactantes. Somos el curso donde más profesores de la historia va a haber. Se incorporan 150 en relación al curso pasado o más. Esto significa, ni más ni menos, que tenemos un profesorado en número más que suficiente para atender debidamente a las necesidades de nuestro sistema educativo. Un sistema educativo que está, lo saben muy bien los cántabros, a la cabeza de los sistemas educativos de España en prácticamente todos los aspectos. Iniciamos también un curso que se caracteriza porque vamos a tener una oferta de formación que es la más amplia también de la historia de nuestra región. Fundamentalmente por los nuevos ciclos de formación profesional que se incorporan y también porque nuestras escuelas de idiomas por fin van a poder certificar los niveles de acreditación lingüística de C1 y de C2. También en este caso solo vinculado al inglés, pero también de C2. Por tanto, un curso yo creo que interesante donde hemos reforzado el papel de la tutoría en secundaria. En primera de secundaria hemos aumentado en una hora lectiva el tiempo del que disponen los tutores. Este curso esencial porque es donde se produce el tránsito entre la primaria y la secundaria entre dos etapas. Lógicamente los alumnos tienen una edad difícil y también hemos aumentado el tiempo lectivo del que disponen los coordinadores de igualdad precisamente para dar un impulso decidido a todas las políticas de igualdad en los centros educativos. Yo creo que será un curso, yo lo afronto con razonable optimismo, donde tenemos retos que siempre ha tenido el sistema educativo. El principal, cómo atender a una diversidad creciente que hay en las aulas, cómo atenderla debidamente para obtener el máximo de cada uno de los alumnos y que nadie quede atrás sabiendo que hay alumnos muy diferentes, muy diversos. Vivimos ya en una sociedad multicultural, una sociedad muy abierta en la que tenemos que hacer un esfuerzo, redoblar esfuerzos por atender específicamente las necesidades de cada alumno, de cada alumna. Y por otro lado, tenemos que seguir insistiendo en tener la mejor oferta de formación profesional posible, porque eso significará a futuro para nuestra región tener los mejores profesionales y por tanto empresas más productivas, más eficientes en lo que hacen. Y ciudadanos con muchas más posibilidades de empleabilidad, porque así lo demuestran las estadísticas. Afortunadamente, somos la región de España que está a la cabeza en graduados en formación profesional. Aún así, estamos muy lejos de la media de la OCDE. ¿Y el objetivo es llegar a esa media? Naturalmente, mi objetivo es trabajar porque se derriben todos los prejuicios que rodean a estas enseñanzas de formación profesional, que siguen existiendo. Entre las familias que pueden entender que no son enseñanzas de otro nivel, de otra calidad, y aconsejan a sus hijos seguir otros itinerarios. También entre los empresarios, en definitiva, en la sociedad misma. Tenemos que derribar esos prejuicios porque estamos hablando de un tipo de enseñanzas que en países como Alemania, en países como Bélgica o como Francia, tienen mucho más alumnado. Hay muchos más graduados, tanto en grado medio como en grado superior, en esas enseñanzas. Y son países, todos lo sabemos, más prósperos y donde la juventud, que es lo que nos debe importar fundamentalmente, pues tiene muchas más oportunidades de futuro. En cuanto a la formación profesional que nos comentaba, ¿qué nuevas ofertas se están planteando? Bueno, este año unimos a la oferta que ya teníamos cuatro nuevos ciclos formativos en mecatrónica, en actividades físicas y deportivas, en actividades ecuestres y en atención a la dependencia. Este, por duplicado, porque se va a implantar en dos centros educativos distintos. En definitiva, habrá cinco nuevos ciclos. Lógicamente, los ciclos que se implantaron el año pasado, este año, pasarán a su segundo curso, con lo cual hay más plazas que nunca en la historia. Esas 150 nuevas plazas de docentes que comentaba usted al principio, ¿vendrían justificadas, por lo que comentó después, de que en la región se ve en la necesidad de atender a cada vez más diversidad de alumnado? Hombre, se ven, primero, justificadas en su mayor parte porque hay un crecimiento de grupos en los niveles más altos de las enseñanzas. A pesar de que, lamentablemente, las cifras de natalidad de los años de la crisis son muy bajas y, por tanto, estamos ya observando como en infantil y en primaria, en los primeros cursos, hay un descenso de la matrícula, ciertamente, en el resto de cursos más avanzados, sigue creciendo, ha crecido el alumnado y, por tanto, hay nuevos grupos y, como tal, hay que contratar más profesorado. Otros proceden de esa mejora en las condiciones de trabajo de los docentes, particularmente de los tutores de primera y secundaria, o de los coordinadores de planes de igualdad en primaria y secundaria, que van a disponer de una hora lectiva más. Y, en otros casos, efectivamente, esas plazas se justifican en esa atención a la diversidad, que es una de las políticas que caracteriza a esta consejería. Nosotros tenemos, como sabe, creo que toda la ciudadanía de Cantabria, un lema que es la mejor educación para todos, ¿no? Que eso significa, pues, combinar adecuadamente la calidad con la equidad, que es absolutamente indispensable. Esa última parte que nos comentaba de para todos, ¿incluye también algún programa específico para alumnados con diversas discapacidades, atención especializada, profesorado especializado? Sí, claro. Lo que hemos hecho en este curso, ya lo veníamos haciendo en estos años atrás, para superar más los recortes de los cuatro años de gobierno del Partido Popular, es incrementar las plantillas de aquellos profesores que aportan esos recursos específicos para los alumnos con necesidades educativas específicas, ¿no? Me refiero, naturalmente, a los profesores de pedagogía terapéutica, a los de audición y lenguaje. Me refiero también al personal de fisioterapia y a los técnicos sociosanitarios, que ayudan en la tarea diaria de que estos alumnos puedan alcanzar el nivel curricular que les corresponde y, por tanto, no pierdan ninguna oportunidad de aprendizaje. Por otro lado, también hemos reforzado nuestra aula de atención domiciliaria, aquellos alumnos que, pues, una enfermedad, pues, no pueden acudir a su centro educativo, ahora los vamos a atender directamente y con plantilla también incorporada a la Consejería de Educación. Estos tres puntos que me comentaba, ¿qué fecha tendrían de aplicación? No, ya mismo se va a iniciar el curso escolar con estas novedades, entre otras. Además, como creo que se sabe y es conocido, este año, por primera vez, pues, los exámenes de septiembre en bachillerato y en formación profesional se van a pasar al mes de junio. Éramos ya una de las últimas comodidades autónomas de nuestro entorno en proceder a este cambio. Eso significaba que los alumnos de Cantabria, de bachillerato, que no aprobaban todas las materias en junio y tenían que ir a la extraordinaria de septiembre, tenían que examinarse también de la prueba de BAO en septiembre. Al ser uno de los pocos que ya ocurría esto, lógicamente, si superaban la prueba de BAO en septiembre, el problema que tenían es que quedaban muy pocas plazas disponibles en las facultades y escuelas universitarias de nuestro país. Por tanto, queríamos, en este sentido, entendíamos que estaban siendo claramente perjudicados por esta situación y darles las máximas oportunidades, como les ocurre a todos sus compañeros de las comunidades vecinas que tienen las pruebas extraordinarias en el mes de junio. Esto va a ser un esfuerzo que tenemos que coordinar, lógicamente, con la universidad, que también ha de pasar las pruebas de acceso a la universidad del mes de septiembre al mes de junio, finales de junio, principios de junio. ¿Debe reciclarse la universidad? No solo la de Cantabria, sino en general como institución. Bueno, todos debemos reciclarnos. Yo no soy, como sabe, la competencia en universidades, ya no está adscrita a la Consejería de Educación, está en el ámbito de la Vicepresidencia, pero todos nos debemos reciclar permanentemente. En materia educativa, siempre debemos estar permanentemente reciclándonos. No es solo en el sentido de la actualización científica del ámbito del que uno se ocupa, si es de matemáticas o es de ciencias, que evidentemente también, sino fundamentalmente desde el punto de vista didáctico. Es decir, cómo podemos conseguir atraer la atención, el interés, motivar la curiosidad, despertar la curiosidad de nuestro alumnado. En definitiva, que nazca en ellos ese ansia por saber y que les permita avanzar lo más posible en la vida. Para llegar a convencer a los alumnos de esto, a llevarles a esta situación, necesariamente nos tenemos que reciclar cada día. Sobrepasando un poquito el ámbito cántabro, ya sé que quizá, pero bueno, me gustaría conocer su opinión sobre el motivo por el cual LOGSE, LOMSE, este país ha necesitado tantísimos cambios en la educación, en las normativas educativas, que al final parece que no están dando el resultado deseado porque los informes PISA no dejan a España, en el general, en muy buen lugar. Bueno, España en general, en Cantabria, usted sabe que estamos por encima de la media en el último informe PISA. Estamos incluso por encima de Alemania, en algunos de los ítems que PISA evalúa. Bueno, también es cierto que PISA evalúa competencias. En España se ha empezado a trabajar las competencias no hace tanto y por tanto no siempre el informe PISA ni ningún otro informe son completos y dan una radiografía real y precisa de la situación del sistema educativo, pero evidentemente orienta. No quitemos valor al informe PISA y es obvio que tenemos mucho trabajo por hacer en este país. La estabilidad en materia legislativa es algo que todos reclamamos, es como una especie de mito, todos creemos, pero nadie le conoce. Es verdad que de algún modo el pacto en materia educativa es, yo creo, que inaplazable. En su momento lo intentó un ministro, el ministro Gabilondo, lo intentó hasta la saciedad, lo intentó de manera honesta hasta el punto de que incluso en el ámbito del seno del propio Partido Socialista, sabido que este ministro, esta persona, Ángel Gabilondo, no tiene carné del Partido Socialista, algunos le reprochaban haber sido excesivamente generoso con el Partido Popular de Dolores de Cospedal y de Mariano Rajoy. Aún así él se iba adelante convencido de la importancia de tener un acuerdo básico en materia de educación que estabilizara el sistema en sus pilares fundamentales, porque es obvio que la educación tiene que evolucionar también, y por lo tanto no puede ser algo estático, inamovible. Lamentablemente aquel intento, yo creo que serio y honesto, pues se vino al traste porque el Partido Popular, pues afrontaba un periodo ya preelectoral, lo que él consideraba un final de etapa del Partido Socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, y decidió que no era el momento de llegar al acuerdo. Estamos ahora en otro momento, también difícil, yo creo, políticamente para plantear una cuestión de esta naturaleza, pero me alegra haberle escuchado a la ministra que al menos está en su agenda y que intentará retomar los trabajos que ya la anterior ministra de Educación había avanzado en materia de pacto educativo. Esperemos que se den pasos, que se den pasos firmes, y que más pronto que tarde podamos ver un acuerdo, aunque sea muy básico, aunque sea sobre mínimos, en materia educativa, y que sea el reflejo del concurso de voluntades de todos los actores políticos, pero también de la comunidad educativa, porque al final estos acuerdos, entiéndame, pues deben implementarlos el profesorado, deben también acompañarlos las familias, deben ser partícipes de ellos los alumnos, en definitiva, la comunidad educativa, que es la que día a día hace que un sistema educativo sea vigoroso y sea un sistema educativo de calidad. Evidentemente, usted lo comentaba, que hace falta estabilidad, porque a cualquier persona no se le escapa, que es muy difícil de sostener, que prácticamente con cada legislatura, aunque no ha sido exactamente así, pero cada muy poquitos años se ha sacado una nueva ley con diferentes siglas y esto confunde tanto a los propios alumnos, como a las familias, como a los profesores, en fin, a toda la comunidad. Sí, sin duda, esa es la cuestión, tratar de identificar aquellos aspectos donde podemos estar de acuerdo en que es necesaria una estabilidad, una permanencia en el medio o largo plazo de esos elementos, y todo lo que no sea así, sea susceptible de ser modificado, incluso sea conveniente de ser modificado, cada menos tiempo, pues en fin, para eso están los gobiernos, para eso nos eligen los ciudadanos, ¿verdad?, para acometer esas reformas que han de acometerse y que son inaplazables, pero aquello que efectivamente forma parte del sustrato mismo de la educación, que es una infraestructura, por decirlo de alguna manera, básica, los pilares mismos de la educación, quizá deberíamos ser más cuidadosos a la hora de afrontar modificaciones. Nos podría, volviendo a Cantabria, nos podría comentar un poquito el programa de gratuidad, de los libros, creo que le interesará bastante a buena parte de la audiencia. Sin duda alguna, este año, también otra novedad, el programa incorpora un elemento, a mi juicio, muy importante, y es que en el programa se distinguía, por un lado, a las familias de recursos específicos, aquellas que tienen ingresos inferiores a un salario mínimo interprofesional, fíjese usted, de qué estamos hablando, del resto de las familias, es decir, aquellas que superan ese umbral del salario mínimo interprofesional. Hasta ahora, los centros educativos, gestionando cada uno, desde su autonomía, ese banco de recursos, que depende de lo que preste cada familia, de la capacidad que tengan de reunir libros, producto de ese préstamo que hacen las propias familias, el propio alumnado, pues establecían unas cantidades que debían pagar unas familias y otras. Nosotros pensábamos que, hombre, había llegado el momento de liberar del pago, que fuera a veces pequeño, 20 o 15 o 30 euros, a lo sumo, pero liberar a esas familias con menos recursos del pago de lo mismo. Con lo cual, podemos decir, ya con claridad, que, y así está establecido en la orden de la consejería, que las familias de recursos específicos, es decir, aquellas con menos ingresos, con ingresos inferiores a un salario mínimo interprofesional, a partir de este curso, no tendrán que hacer aportación económica alguna, ni siquiera un céntimo de euro. El resto seguirá aportando lo que determine el consejo escolar. Lo que estamos haciendo, también es ampliar el programa, que es otra de las novedades. No estaban incluidos en el programa el alumnado de los ciclos formativos de formación profesional básica. Es el nivel más elemental de formación profesional. Son alumnos que, en muchos casos, estarían en la secundaria obligatoria y, por tanto, entendemos que también, como ocurre en otras comunidades autónomas, pues tenían que participar de este programa para abaratar, o prácticamente acercar a la gratuidad, los libros de texto y otros materiales. Son casi 900 alumnos, que, por tanto, se incorporan este año al programa de banco. ¿Nos podría decir aproximadamente cuánto dinero destinará el presupuesto a su departamento? Sí, se puede decir con total claridad. 2.200.000 euros han sido en el año 18. Como sabe, nosotros tenemos el problema de que nuestro presupuesto está anualizado, pero nuestro curso escolar es bianual. Sí, van con un paso cambiado. Para el año 18, 2.200.000, eso ha permitido ampliar, lógicamente, la aportación que hace la consejería por cada alumno de recursos específicos y, de este modo, compensar a los centros educativos que ahora ya no van a poder cobrar ni un céntimo de euro a este alumnado. El año que viene procuraremos incrementarlo algo más para seguir abordando otros retos. Hay escuelas rurales donde es muy difícil el préstamo porque hay muy pocos alumnos y que, por tanto, tenemos que comprar ese material. Para los centros educativos es difícil. Hay lugares donde los ayuntamientos colaboran menos o incluso no colaboran y, por tanto, tienen menos ingresos los centros educativos. De esa manera, poco a poco, año tras año, lo que vamos a ir haciendo es rebajar y rebajar, rebajar, con un horizonte. En unos pocos años espero de prácticamente llegar a la gratuidad para el 100% de los alumnos. Ese sistema que usted nos ha comentado de intercambio, de trueque, de los libros, dudo mucho que sea del agrado de las empresas editoriales de los libros. ¿Cómo afrontan ustedes ese tema? Bueno, las editoriales no parece que hayan planteado grandes problemas con este sistema. Quizá han planteado más objeciones algunas librerías y no tanto por el banco de recursos sino por las nuevas formas de contratación derivadas de la ley de contratos que hacen inviable que se puedan directamente contratar con la librería de tu pueblo, de tu ciudad y que haya que contrastar, lógicamente, presupuestos y que grandes distribuidores editoriales pues entren a ese negocio y para ellos les resulta muy difícil realmente competir en ese marco. pero no tanto las editoriales pero para nosotros es esencial y entendemos que tiene un contenido educativo que para nosotros es importantísimo el banco de recursos porque implica una cultura de solidaridad y de responsabilidad porque los libros hay que conservarlos hay que mantenerlos en adecuado estado para que puedan ser recibidos en el banco de recursos y para que tú puedas aprovecharte de los libros que te corresponden para este curso escolar de manera que en la medida en que tú prestas y que prestas en adecuadas condiciones porque has conservado y has tratado bien esos libros recibirás y yo creo que es en ese sentido una lección de aprovechamiento de gestión sostenible de unos recursos en este caso educativos y es una lección también para el propio alumnado de cómo afrontar también conservar bien los libros no escribir sobre ellos etcétera me interesaba en este punto es que las editoriales para evitar que hereden los hermanos por ejemplo los libros de uno a otro lo que suelen hacer es cambiar o introducir novedades que suceden en el mundo cosa que es normal países que desaparecen países nuevos pero aparte de eso suelen cambiar páginas completas de los libros para una pequeña triquiñuela o como para decir que hay que comprar un libro bueno las editoriales ciertamente los libros están fijados por los departamentos didácticos en el caso de secundaria o por el claustro de profesores en primaria para cuatro años por lo tanto no pueden cambiarse pero es verdad que plantean este tipo de cuestiones que a veces pues se plantean inconvenientes desde luego introducen inconvenientes en el manejo en el uso página 63 ya no están los ejercicios hay pero en la página 63 ahora hay otra cuestión pero se ha modificado lo que están haciendo es introducir mucho cuadernillo anexo que son cuadernillos de actividades que se trabajan y que esos no lógicamente escribir en los mismos cuadernillos no queda más remedio que reemplazarlos que sustituirlos realmente es complejo si es un tema complejo del banco de recursos es tremendamente complejo no quería dejar pasar la oportunidad de comentar un tema que está muy en la calle que ha suscitado algunas quejas del colectivo de la educación es al respecto del tema de los cambios de los horarios que nos puede usted comentar en este sentido bueno el horario escolar en primaria el calendario escolar como todo el mundo sabe pues lo primero que ha hecho esta consejería es ser respetuosa con la legalidad vigente en segundo lugar ser respetuosos con estos informes jurídicos que señalaban que no estábamos ajustándonos a la legalidad que tiene que ver con un real decreto ley del año 2012 aprobado durante el gobierno de Rajoy aún vigente a día de hoy y que de alguna manera impedía impide de hecho pues la jornada reducida en infantil y primaria que es de lo que estamos hablando las discrepancias con la junta de personal docente vienen únicamente vinculadas a este aspecto a partir de ahí y sabiendo como sabíamos porque sendos informes jurídicos uno de nuestra asesoría jurídica otro de la dirección general de servicio jurídico dependiente de la consejería de presidencia y justicia los dos con absoluta rotundidad y con igual claridad señalaban que no nos estamos ajustando a la ley con las jornadas reducidas lo que hicimos fue plantear a los sindicatos de la junta de personal docente la necesidad de adecuarnos a esa normativa vigente ¿y cómo se podía hacer? bueno se podía hacer compensando esas jornadas reducidas con otras jornadas lectivas a lo largo del curso esto es lo que el informe de nuestra asesoría jurídica nos permitía nosotros hicimos un planteamiento sincero honesto en el sentido de queremos conservar el calendario escolar que se implantó hace dos años el calendario bimestral entendemos que está dando unos buenos resultados cuando consultamos a la comunidad educativa en términos generales o algún aspecto pues se manifestó que este era un calendario que contribuía al bienestar físico y emocional del alumnado para nosotros eso es la prioridad y por tanto a partir de ahí conservando ese calendario bimestral no podíamos conservar todas las semanas de jornada reducida porque tendríamos que haber añadido seis días más al menos de curso escolar habernos ido en vez de 178 jornadas que va a haber este año a 181 y eso hubiese implicado necesariamente o prescindir de la semana de noviembre de descanso de la semana no lectiva de noviembre o prescindir absolutamente de ningún día de no lectivo en los carnavales por tanto romper ese calendario lo que hicimos fue sin alterar ese calendario con un día menos de vacaciones de los que ha habido este año en carnavales un día menos en vez de tres días lectivos dos más el fin de semana con un día menos y adelantando el curso y retrasando el curso un día hemos conseguido mantener al menos tres semanas de jornada reducida y las hemos colocado allí donde entendemos que más favorece a los centros en sus tareas de organización de planificación del curso las dos primeras semanas de septiembre y la última semana de junio que lógicamente pues hay que hacer la evaluación los informes de evaluación la comunicación con los padres en definitiva el cierre del curso escolar vamos a hablar un poco también de cultura y de deporte que son los otros dos departamentos que están bajo sumando ¿qué planes así a corto plazo en el ámbito de la cultura a grandes rasgos nos podría usted comentar? bueno pues tenemos desde luego el gran proyecto estrella de región no ya de este departamento yo creo que ni siquiera de este gobierno quiero creer que es un proyecto de región que es el Museo de Prehistoria de Arqueología de Cantabria Cantabria tiene una singularidad que destaca que la hace destacar sobre el resto de comunidades autónomas de España y sobre la mayor parte de las regiones del planeta y es precisamente su rico enorme patrimonio prehistórico tenemos 10 cuevas que están en la lista mundial de la UNESCO por supuesto somos la región con más cuevas declaradas patrimonio de la humanidad y yo creo que eso es nuestro punto fuerte y nuestro Museo de Prehistoria tiene una colección maravillosa una colección de primer nivel a nivel mundial que merece lógicamente un continente ya que tenemos un contenido de tal calidad un continente adecuado y definitivo porque es un museo como usted sabe que en sus muchos años de historia pues pasó desde sus inicios el Instituto Santa Clara a los sótanos de Casimiro Saez a otros sótanos parece estar condenado siempre a estar en sótanos del Mercado del Este repartido a veces en varias sedes porque la angostura de los espacios no permitía mantener allí los talleres de investigación la biblioteca y tenía que llevarse a otras sedes a otros locales es decir disgregado queremos terminar con eso y para eso estamos en negociaciones con el Ministerio de Cultura en conversaciones yo he tenido la ocasión de hablar en tres tres veces con el Ministro de Cultura con el actual Ministro José Guirao que ha tenido una máxima receptividad a este proyecto máxima receptividad hasta el punto de que se plantean o nos planteamos seriamente la implicación directa del Estado en el propio museo para que se convierta quizá en un museo nacional efectivamente efectivamente lo que haría que junto a Altamira nuestras cuevas declaradas patrimonio mundial nuestro Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas donde está la Universidad de Cantabria el gobierno de Cantabria y el Banco de Santander crear un polo y el Museo de Prehistoria naturalmente crear un polo sobre el arte prehistórico de primer nivel mundial al nivel de lo que puede ser hoy pues Lascoa salvando las diferencias lógicamente ese sería el primero de ellos tenemos el centro de interpretación de Puente Viesgo de las cuevas del Monte Castillo que es un centro que además queremos que sea no solo un centro de interpretación de las cuevas que ahí están de las cuatro cuevas no todas serían visitables como se sabe sino de toda la red de cuevas con arte prehistórico en Cantabria creemos que es fundamental tener una plataforma o lanzadera donde el visitante ni que decir tiene que a Puente Viesgo es donde más visitantes tenemos de toda nuestra red de cuevas nuestros visitantes tengan ya una panorámica general de todo lo que pueden encontrar en materia de arte prehistórico ese centro ya se adjudica el contrato de lo que es el proyecto de construcción está adjudicado en los próximos meses por tanto se redactará y el año que viene se adjudicará la obra de construcción es un anhelo de la alcaldía bueno tenemos que esperar al proyecto pero en el anteproyecto estamos hablando en torno de los 3 millones de euros lo que es la obra luego viene el proyecto museográfico 3 millones de obra más o menos de obra civil más o menos no son cifras exactas el tercero de los proyectos tiene que ver con la ciudad de Torlavega tiene que ver con la lechera allí lo que se pretende es crear un gran centro de artes el ayuntamiento nos ha planteado un proyecto razonable que es llevar todas las escuelas de arte que tiene la ciudad de Torlavega a la lechera que es un edificio protegido que forma parte ya de nuestro patrimonio arqueológico industrial y por otro lado el gobierno de Cantabria tiene un sumo interés en tener allí una gran sala la de exposiciones de la que carece una sala que tendría más de mil metros cuadrados y donde además albergar de manera estable con dependencia de que se puedan ceder esas obras naturalmente a otros museos y a otras galerías pero albergar nuestra conocida colección norte al respecto de esa colección norte nos podría detallar un poquito más sobre por ejemplo el presupuesto con el que se contaría porque la lechera necesita una reforma profunda para agregar una colección de esas características el presupuesto en principio lo que se refiere a la remodelación integral de la lechera para albergar este tipo de instalaciones culturales estaría en torno a los 8 millones de euros ser la cifra del anteproyecto que presentó el ayuntamiento de Torre la Vega con independencia de que lógicamente luego en el proceso de adjudicación pudiera haber bajas respecto a esa cifra que le doy pero estaríamos hablando de torno a esos 7 o 8 millones de euros ¿Cómo afectaría a la actividad serial que a veces con muchas frecuencias se celebra? Bueno desde luego yo creo que el ayuntamiento es quien nos ha trasladado este planteamiento lo que quiere es que allí se instale un gran centro cultural y artístico yo creo que en buena medida entiendo yo incompatible con una actividad ferial el ayuntamiento de Torre la Vega tiene nada menos que el mercado nacional de ganados tiene instalaciones enormes donde poder albergar y de hecho allí se están haciendo ferias en este momento ferias comerciales donde albergar ese tipo de actividades pero hay que optar y ha querido dar una nueva vida a este edificio ligada a la cultura a la creación artística y entiendo que es una apuesta más que inteligente ahora ya para finalizar hablemos un poco de deporte ¿qué planes cercanos tiene su departamento para el tema deportivo? bueno deportivamente hablando desde luego pues tenemos un presupuesto que se acerca casi a los 3 millones de euros para hacer determinadas obras que por supuesto pues el año que viene entre ellas está el pabellón polideportivo de Villa Civil de Toranzo es uno de los pocos ayuntamientos que carece de una instalación de esta naturaleza además irá en un recinto escolar con lo cual lógicamente hay un mutuo beneficio para todos los habitantes del municipio pero también y fundamentalmente para los escolares de ese colegio que hasta ahora no tenían una instalación cerrada en la que poder hacer la actividad física y deportiva que está establecida en su currículum esa es una de las obras más importantes seguiremos con nuestro programa de de puesta al día y reformas de nuestras boleras seguimos como no podía ser de otro modo impulsando y apoyando nuestros deportes vernáculos el remo y los bolos y en ese sentido pues una parte de las infraestructuras de nuestras de nuestras boleras de Cantabria pues necesitan reformas necesitan actualización estamos también diseñando un campo de regatas en el pantano del Ebro por primera vez tras décadas me costa de lucha de la Federación de Remo y de otros de otras personas individualmente por intentar que la confederación permitiera actualizar este tipo de actividad en el pantano del Ebro que tiene unas magníficas condiciones para la práctica del remo pues hemos conseguido por fin superar todos esos obstáculos legales y ahora mismo pues estamos ya con las tareas propias para el balizamiento el pantalán torre de control en fin para la construcción de este de este primer campo de regatas olímpico dos mil metros en unas aguas tranquilas donde se va a poder van a poder entrenar todos los remeros de nuestra región en un lugar bien comunicado autovía donde se llega relativamente fácil por lo tanto yo creo que es también un gran avance desde luego para el deporte del remo y a partir de ahí nosotros estamos como es natural pues obligados y mandatados a seguir promocionando el deporte base que esa es nuestra principal función ayudar al deporte escolar seguimos con nuestros juegos deportivos escolares a los que destinamos prácticamente un millón de euros cada año hemos este año iniciado una nueva modalidad complementaria a los deportes escolares que son las olimpiadas escolares y también para llegar a todos los públicos de todas las edades en todas las modalidades posibles hemos puesto en marcha un programa para fomentar sobre todo la actividad física no tanto la práctica de un deporte determinado que es Cantabria de Marcha estamos diseñando con los ayuntamientos rutas ya se han celebrado varias rutas de estas de forma que bien a pie bien en bicicleta de un tipo o de otro los vecinos de ese pueblo y vecinos de municipios limietrofes puedan hacer un recorrido que además de aportarles esos beneficios por la salud por la actividad física les pongan en contacto con otros vecinos hagan una actividad colectiva comunitaria y además el itinerario pasa por los parajes naturales o patrimoniales más importantes de los pueblos de ese enclave de manera que acercamos la cultura son rutas guiadas la consejería pone los monitores pone los dorsales tiene todo lógicamente establecido para que se discurran con toda seguridad y están dando muy buenos resultados están interesando muchísimo los ayuntamientos por ello no se trata de practicar un deporte al alto nivel se trata de acercar efectivamente una marcha un paseo cada uno a su ritmo para que públicos de todas las edades puedan hacerlo y puedan hacerlo compartiéndolo con otros muchos y además a su vez poniéndoles en contacto con el patrimonio natural paisajístico arquitectónico de su zona que muchas veces es desconocido para ellos incluso para los propios vecinos de una zona a veces no conocemos todo lo bien que debiéramos nuestro propio paraje bien pues Francisco Fernández Mañanes consejero de Cultura Educación y Deporte muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por nuestra entrevista creo que de los tres pilares de los departamentos creo que se ha dibujado una situación bastante clara de cómo se está llevando a cabo el trabajo y nada pues muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros